Gracias por ver el video. En RedGol.cl puedes encontrar resultados en línea, las mejores fotos, todos los videos, los goles, las mejores jugadas. Visítanos en RedGol.cl porque en RedGol la pelota es tuya. ¡Suscríbete! 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 Amigos de RedGol estamos en un nuevo RedGol Express para hablar del tema del día y quizás de la semana en el mundo del fútbol que es la ampliación ya confirmada por parte de la FIFA del Mundial de Fútbol. De la cantidad de equipos participantes en el máximo torneo deportivo del mundo. De 32 a 48 selecciones. Un número que impactó en un comienzo. Se venía hablando hace algunas semanas que se iba a aumentar. Hoy día la FIFA ya lo hizo oficial. Un número que impacta porque claro, se aumenta en un 50% la cantidad de selecciones participantes. Va a haber una revolución completa en la eliminatoria, en el tema de dinero, en el tema de la conformación de los grupos, en el tema de la definición. Se va a cambiar absolutamente el Mundial, pero también hay que aterrizarlo y decir que no es la primera vez la historia que pasa esto, que ha habido cambios muy importantes y que generalmente estos cambios obedecen a los cambios de los presidentes de la FIFA. Esto ha sido históricamente, bueno, hace 30 años, hace 40 años que hemos tenido solamente dos presidentes diferentes al que tenemos ahora. Pero Abel Anche lo hizo del 78 para el 82, aumentando de 16 a 24 equipos. Y cuando va a asumir Joseph Blatter, que fue secretario de la FIFA durante mucho tiempo, aumentan de 24 a 32 las selecciones participantes en el Mundial. El Francia 98 que clasificó Chile. No hay que olvidar que ese aumento de selecciones, de 8 selecciones que hubo entre el 94 y el 98, le permitió a Chile clasificar al Mundial de Francia 98. Entonces nosotros no tenemos que ser tan egoístas ahora que somos de los mejores equipos del mundo y pensar que hay 150 equipos que tienen muy difícil clasificar al Mundial porque su nivel es más o menos deficiente en referencia a los grandes equipos. ¿Por qué 48? Si bien es una cifra que tiene que ser cuadrada dentro de un ordenamiento de un Mundial, no puede ser 35 o 43 equipos, la FIFA lo pretende realizar en 16 grupos de 3 selecciones. Va a ser el Mundial con más grupos de la historia y los grupos más pequeños desde el tiempo de Uruguay, desde el tiempo de los primeros campeonatos del mundo. ¿Cómo se va a conformar estos 3 equipos de cada grupo? Por lo menos ya tenemos claro, pase lo que pase, que va a haber un europeo por grupo. Pase lo que pase, va a haber una selección europea por grupo porque Europa va a aumentar de 13 a 16 sus selecciones clasificadas. El aumento proporcional que se realizará en las 6 confederaciones que existen en estos momentos en el mundo del fútbol será proporcional también a la cantidad de equipos totales que tienen. Sudamérica va a recibir un cupo más, pero para Sudamérica recibir un cupo más es bastante potente, por eso somos 10 selecciones solamente. El fin de semana el vicepresidente de la Comebol dijo que la FIFA pretende unir las confederaciones, tanto de la CONCACAF como la Comebol, y hacer una sola eliminatoria. ¿Cómo se podría hacer? Nos empezamos a preguntar acá en Red Gold y sería similar a lo que hacen en África. Varias fases de grupos, primero los equipos más débiles, después un poco más fuertes, y en la última fase aparece los equipos más potentes, pero eso ya es una especulación. Infantino acaba de hablar hace pocos minutos y dijo que eso va a quedar en veremos. En veremos también va a quedar el sistema de definición dentro de los grupos. Ustedes saben bien, históricamente, que en los grupos de cuatro equipos que ha habido siempre, hay por lo menos dos selecciones que tienden a echarse atrás, aguantar el resultado y jugar a no perder, para sacar un puntito y llegar a la última fecha con opciones de clasificar, si es que meten un triunfo, o tal como lo hizo Chile en el 98, con tres empates y pasar de esa manera sin ganar ni perder ningún partido. ¿Qué es lo que pretende hacer Infantino? La FIFA lo tiene que estudiar ahora bien, tiene que haber un congreso general para aprobar el sistema de clasificación, pero centrémonos en el torneo principal desde el 2026 que se realiza. El 2022 en Qatar ya está totalmente definido. ¿Qué va a pasar en esos dos partidos de la fase de grupo? Porque a partir de ahí comienzan los 16avos, octavos, cuartos, en final, y la final que se va a disputar a la forma que es ahora. Un partido único, tiempo de definición, al parecer se va a eliminar. Lo que quiere hacer la FIFA en este Mundial del 2026 es que si hay un empate en la fase de grupos, no se vaya el tiempo extra, sino que se vaya a penales a definir quién gana el partido. Casi como un overtime de la NBA, sino que ahora se van a ir a penales. Entonces ahí van a tener que definir cuántos puntos gana el que pasa por penales, si es que gana dos puntos o los tres directos. Bueno, eso ya es un tema que van a tener que discutir más adelante. La idea es que pasen selecciones por grupo a los 16avos de final. Igualmente los dejo invitados a todos ustedes para que vayan comentando en el post ahí en el Facebook. ¿Qué les parece este Mundial? ¿Es positivo para Sudamérica? ¿Es positivo para Chile? ¿Les parece una aberración a la historia del fútbol como se ha leído por ahí? Dejen sus comentarios, lo vamos a ir leyendo. Miguelito se va a estar encargando, el genio de las perillas se va a estar encargando de ir leyendo sus comentarios, pero vayan dejando las impresiones. Personalmente creo que es muy positivo para Sudamérica, porque como somos tan pocos, ya que aumenta un cupo o dos cupos, se piensa que va a ser de 4,5 que tenemos, 4 directos y un repechaje, a 6. O sea, 6 de 10, somos la confederación con más posibilitados clasificados. Si lo vemos ahora por el ranking FIFA, se sumarían a los 4 ya clasificados Perú y Uruguay. Y todos sabemos bien que los vecinos peruanos son bastante fanáticos del fútbol, yo creo que tienen derecho a clasificar. ¿Qué pasa con la eliminatoria? Esto no está definido tal como lo decía antes, la FIFA piensa modificar todo el sistema de eliminatorias, pero también hay que ser súper justo y decir que es positivo, por ejemplo, para los africanos casi duplicar su cantidad de selecciones, de 5 pasar a 9, o los asiáticos de 4,5 a 8,5. Esas dos, para mí, son las dos eliminatorias más complejas de disputar, quizás no por el nivel futbolístico, sino que por los traslados, por la dificultad de moverse un país a 4.000, 5.000 kilómetros, traslado, imagínense cuando juega Irak contra Vietnam en Asia, son miles y miles de kilómetros de traslado, entonces me parece que es positivo para, no sé, la gran mayoría de las selecciones del mundo, no hay que olvidar que Asia y África congregan más de 90 selecciones, o sea, son casi la mitad de las 211 que hay en la FIFA, y esto también le saca poderío a los europeos, que ya pusieron el grito en el cielo, obviamente la UEFA está enfrentada con la FIFA desde que le dieron el Mundial a Rusia, y la asociación de clubes europeos, que dirige el Bayern Munich, Rummenigge, de hecho el presidente está, el Real Madrid, el Paris Saint Germain, todos los grandes equipos europeos que finalmente dominan el mundo del fútbol, pusieron el grito en el cielo y dijeron, esta decisión que tomó Infantino, se tomó más por razones políticas que deportivas. O sea, considerando la historia del fútbol mundial, todo lo que le parece mal a Europa, le parece bien al resto del mundo. Así que para nosotros los sudamericanos nos parecería bastante bien que nos aumenten un cupo y medio, yo creo que hay que ser claro, Chile nunca más va a ser muy difícil que siga peleando en las tres primeras posiciones de Sudamérica, así que para nosotros yo creo que es bastante positivo. Igualmente, la enorme mayoría de los jugadores de esta selección no va a llegar al 2026 a esa eliminatoria, el Nico Castillo ya con 33 años creo que estábamos viendo, o los jóvenes, Pablo Galdame, u otros más, pero Alexis ya no va a estar jugando, o Arturo quizás ya con mayor edad, pero no creo que alcance a disputar, entonces va a ser más complejo para nosotros clasificar. ¿Qué pasa con Chile, finalmente? A mi parecer, y yo creo que sería bueno que comenten ustedes también, es muy positivo para la selección chilena porque si nos ponen a competir con la CONCACAF, pese a que la Liga Mexicana es mejor que la chilena, la selección chilena generalmente saca mejores resultados que la selección mexicana, entonces yo creo que sería positivo para la CONMEOL que nos pongan a pelear contra los de la CONCACAF, o en su defecto que no aumenten derechamente los cupos a 6. 6 de 10, históricamente, Chile debería clasificar en una eliminatoria así, no debería haber tanto problema con eso. Por ejemplo, la CONCACAF aumenta de 3,5 a 6,5, o sea, esto quiere decir que todavía hay reperchaje internacionales, que es lo que quería eliminar Infantino, no quería más reperchaje internacionales, lo que quería es que se disputara en una fase previa antes del Mundial, esa era su primera idea, ahora se definió que iban a ser 16 grupos con 3 selecciones, Oceanías agarra un cubo, o sea, Nueva Zelanda va a clasificar, ya tenemos el primer clasificado, señores, para el Mundial del 2026, Nueva Zelanda, felicitaciones a los amigos neozelandeses, ya están clasificados en el Mundial, así que vamos a ver, así que no tengo ningún problema que me lleguen a hacer cosas ya de fútbol, ningún problema, vean los pellegrinos en China, África aumenta de 5 a 9, y Europa de 13 a 16, quizás el aumento más pequeño que hay, y quizás por eso les molesta tanto, ¿por qué? porque sus eliminatorias son derechamente más discretas, que las del resto del mundo, los traslados son menores, los rivales son más discretos, si Alemania pone su tercera selección, le va a ganar igual a Isla Feroe, ya eso lo tenemos súper claro, entonces uno dice, sí, pero tienen otras selecciones diferentes, sí, pero es bien diferente jugar un partido contra Isla Feroe, y después enfrentar a tu rival difícil, que aquí como Chile le pasó, ir a jugar a Colombia y después recibir a Uruguay, o sea, me gustaría ver a Francia en la paz jugando contra Bolivia, lo más probable que perdería, así que, eso yo creo que sería bastante positivo para Sudamérica, y para el resto del mundo, y no tanto para Europa, así que, me parece que sería bastante, bueno, ¿por qué se hace esto finalmente, en el tema de estricto rigor? el año, por ejemplo, 74, se jugaban, habían 16 equipos por Mundial, y el 82 pasaron a 24, que permitió a Chile ir a ese Mundial, no, no fue muy bien que digamos, pero le permitió ir a Chile al Mundial, el 98 pasó, de 24 a 32, y eso lo hizo, el presidente de la FIFA en ese entonces, Abelancho Plater, para tener los votos, es obvio, si hay 16 selecciones más, hay más posibilidad de recibir más votos, el Samuel Eto'o, el gran Samuel Eto'o, dijo hace unas semanas, que África entero iba a apoyar la idea de Infantino, porque le daban más posibilidad a los pobres de competir, ¿ya? y hablando de estricto rigor, tiene totalmente cierto, van a haber más selecciones, África va a aumentar, Asia va a aumentar, Europa se va más o menos, perseguir estables, Sudamérica mismo, todos van a aumentar, y eso va a ser más democrático el Mundial, y claro, hay que llegar, primero que todo, así que yo creo que sería bastante positivo, ¿cuánta más plata va a ganar la FIFA? Va a generar la FIFA en este Mundial, 600 millones de dólares más de lo que se espera conseguir en Rusia, 600 millones de dólares más de lo que se pretende conseguir, o sea, van a ser varios miles de millones de dólares en ganancias, o sea, 2026 queda un montón de tiempo, pero todos sabemos que el mar que tiene en ese momento, capaz que se nos meta a China y quiera organizar ese Mundial, van a haber 16 partidos más, de 64 pasamos a 80, todos sabemos bien que para recibir 80 partidos en un Mundial, tienes que tener una capacidad organizativa tremenda, Brasil lo hizo con mucha dificultad, siendo un país muy grande, Estados Unidos puede recibir, pero no me extrañaría que se hiciera en China, con todos los millones y millones de dólares que están invirtiendo, en infraestructura y en toda su liga, no me extrañaría que el primer Mundial fuera en China, que tiene espacio de sobra para recibir 48 selecciones, que por lo menos que han asegurado dos partidos, después si pasan, van a ir a los 32 sábados, perdón, y 6 sábados en adelante, así que lo más probable que de las 32 selecciones, de las 48 y 32 tienen asegurados tres partidos de la misma forma, o sea, no cambia mucho el panorama, o sea, el que sale último en su grupo de tres merece derechamente irse para la casa y después jugar dos partidos, no merece jugar tres partidos, pero si pasas tu segundo, ya tienes un partido de 16 sábados asegurado y es tu tercer partido, el panorama es muy similar, el cambio se ve grande, pero en sí, en el estricto rigor no es tan grande, el Mundial va a durar lo mismo, va a durar cerca de 30, 31, 32 días, que es la mayor crítica que le hacían los europeos, es que el calendario está copado, es que no tenemos más espacio para torneos, claramente ellos son los que tienen 4 o 5 torneos por temporada, o sea, en Sudamérica el calendario está bien ordenadito, ellos son el problema del calendario sobrecopado, entonces por eso les molesta a los europeos, que la FIFA dijo, ya perfecto, el Mundial dura lo mismo, y siguen reclamando, van a reclamar por siempre los europeos, no sé si Miguelito, hay comentarios de la gente, si no hay, seguimos, ¿hay? Sí, ya, vaya leyendo. Ahora sí, hay por supuesto comentarios de los red goleros, que a esta hora se están conectando al, a este Facebook Live, que estamos realizando a esta hora de la mañana, y que ha tenido muy buena aceptación por parte de todos los red goleros, por acá, vamos a empezar con, hay harto saludito, por acá, mandemos un saludo a la gente, César Quesada nos dice, vamos Chile CTM, por acá, ¿qué significa CTM? Constanza, es una pariente de Constanza Santamaría, solamente que tiene en la T, ser más específico, sí, por acá, Bastián Andrés, Chile si quiere ganar al Mundial, les debe ganar a todos, ojalá se haga, por el Mundial de 48 selecciones, Álvaro Banda, hay que ver cómo funciona, él cree que es muy bueno, Nicolás Calderón, está bien, todo tiene que evolucionar, y esto es incluir, el fútbol, debe tratarse de eso, y ya basta de soberbias, por ejemplo, lo que dice, evolucionar, claro, en 98 cuando se hizo el cambio, habían países que no existían clasificados, por ejemplo, Yugoslavia clasificó al Mundial de 98, y hoy en día, se desmembró en un par de selecciones más, así que yo creo que hay que actualizarnos, así es, por acá, tenemos más comentarios, que está cargando, también se hace presente, Nicolás Olea acá, hay una pregunta, bien interesante, estoy soltero, por si acaso, sí, estoy soltero, nos comentó, sí, a ver, aquí hay un tipo, que dice que hay que evolucionar, al final, que es bastante cierto, también Infantino lo decía, hay más países competitivos, de los que habían hace, cuatro años, ocho años, aquí hay una pregunta, los primeros de cada lugar, pasan directo a octavos, no, no, los dos primeros de cada grupo, o sea, son tres grupos, los dos primeros pasan a dieciséis avos, o sea, que hayan treinta y dos equipos, en vez de comenzar octavos de final, los muere, muere, parten en dieciséis avos, o sea, igual va a ser más complejo, y más estresante llegar a la final, pero eso, juro que está, está claro eso. Panetita, aquí, Agustín Núñez Varela, tiene una pregunta muy, muy interesante, y que tiene respuesta, fíjese, dice, tener un mundial de cuarenta y ocho equipos, hace imposible que los países sudamericanos, organizen un mundial, a menos que sea mundial Sudamérica 2026, ¿por qué sí se puede? Sí se puede, como los centros, ¿por qué sí se puede? Porque podemos compartir sedes, porque los países sudamericanos, pueden compartir sedes, y a Uruguay y a Argentina, estaban pensando hace varios años, decir que para el centenario, el primer mundial 2030, pensaban compartir sedes, dudo que el 2026 lo haga Sudamérica, pero el 2030 podría ser, no es tanta distancia, pensemos bien, que si se hace en Estados Unidos, la copa centenario, habían sedes de 2000, 3000 kilómetros de distancia, lo mismo pasa en Brasil, y por ejemplo, entre Santiago y Porto Alegre, ¿cuántos kilómetros son? 3000 kilómetros de distancia, 2000 kilómetros de distancia, que es lo mismo de aquí a Arica, entonces, el desplazamiento y la distancia, si bien a nosotros nos cuesta, porque tenemos una cordillera metida entre medio de los países, no es tanto como lo que hacer en Rusia, que en Rusia es un país totalmente diferente, por ejemplo, entre San Petersburgo y Sochi, son 2500 kilómetros, entonces, la distancia tampoco es tanto, es un tema de reordenamiento, y hay que considerar que son 16 grupos, o sea, vamos a tener que tener por lo menos 12 sedes, que es lo que espera tener la selección, yo creo que es posible, yo creo que es súper posible, considerando también que de aquí al 2026, va a mejorar la conectividad, van a realizarse más carreteras, van a terminarse las carreteras que se están realizando, los túneles, los aviones van a ir más rápido, eso es evidente, la tecnología es así, así que es totalmente posible, el 2030 yo creo que sería bueno el Mundial, y que tengamos un grupito aquí en Chile, estaría bueno, ¿no Miguelito? Sí, y otra de las preguntas que también varios están realizando, es sobre la posible unión de las eliminatorias sudamericanas, con las eliminatorias de Centroamérica, ¿qué les parece eso? Yo creo que estaría bueno, porque ya una vez por todas les ganamos, y que dejen de reclamar, porque está bien, sus ligas tienen más plata, especialmente la mexicana y la norteamericana, pero por ejemplo, ¿qué ocurre en África? Y que a mí parecer, esto ya es una opinión personal, ocurriría en Sudamérica, comenzaría una fase de grupos de las selecciones más débiles del ranking FIFA, que asumo que se seguirá utilizando, Haití, Bolivia, Trinidad y Tobago, etcétera, las selecciones más débiles de todo el continente, y al igual que en África, van a avanzar a una segunda fase de grupos, que esa segunda fase de grupos contendría a la gran mayoría de las selecciones, pero es bien complejo, cómo hacer venir, jugar a Canadá en Santiago, por ejemplo, es un viaje larguísimo, son muchas horas de desplazamiento, y sería bastante caro, entonces, pero si la FIFA pone plata para que se vayan en Charter, Chile fue a China, viajó 27 horas rumbo a China, y no tuvo ningún problema, así que, si hay plata, y si van a haber 600 millones de dólares más disponibles, en ganancias, no creo que sea tan descabellado pensar, igualmente hay que hacerlo fraccionado, porque no es muy fácil hacer venir a Estados Unidos, a La Paz, no va a venir, así de simple, Estados Unidos no va a venir a jugar a La Paz, México no va a venir a, México lo más probable que sí, también tiene una altura, ahí ya tienen un posible cruce, sería bastante interesante, es un partido eliminatorio, y también para ver lo complejo que es jugar en África y en Asia, los desplazamientos, nosotros lo tenemos aquí más o menos cerquita, y nos quejamos cuando vamos a Colombia, pero es más o menos similar, yo creo que sería posible, estaría bastante bueno. Saludamos, seguimos saludando a la gente que está a esta hora conectada, para que no queden tampoco de lado, Rodrigo Rodríguez, Jonathan Armijo, que también está conectado a esta hora, Agustín Núñez Varela, por acá también Jorge Troncoso, preguntando si seguirá el repechaje con los últimos de cada zona. Vamos a ver, eso lo quería eliminar Fantino en su primera idea, eliminar todos los repechajes intercontinentales, y hacer los repechajes en el mismo día, ¿se acuerdan que hace unos semanas hicimos eso? Bueno, ahora lo más probable es que va a seguir a bien un repechaje intercontinental, troncoso, buen apellido, por lo mejor de todo, así que saludos por ahí. Siguen llegando saludos, por acá Pipe Roldán también nos manda saludos, Juan Andrés Aguaz, también Juan Carlos Castellón, un abrazo a todos. Saludos, nos manda Juan Carlos. Por acá también Brian Arriagada dice que sería mejor, porque le daría más oportunidades para los países con más bajo rango, como por ejemplo en Sudamérica, Perú, Paraguay, Venezuela, o incluso Bolivia les daría la posibilidad de llegar a un mundial, y le haría la pega más fácil a nuestra selección. Que se juegue a las eliminatorias entre Sudamérica y Norteamérica, así a México y Estados Unidos se le hará más difícil, y por fin tendrán unas verdaderas eliminatorias, nos dice por ejemplo Brian Arriagada. Por acá también nos salió a... De acuerdo. Sí, alguien que está de acuerdo con esa idea. Cristian Curillán también, Agustín Núñez también nos manda gran like, y también Juan Carlos Castellón, hay harta gente que está comentando a esta hora con... Un abrazo para todos ellos que sean el tiempo de vernos, así que igualmente se está siguiendo, esto es actualización constante, noticias en desarrollo, y sigan metiéndose al sitio que tenemos toda la información, pero yo creo que es bastante positivo, vayan comentando en las notas, Samuel Eto'o habló hace unas semanas, así que es bastante positivo. Para ir cerrando el tema ya, porque ya no hay mucho más calor, impactó el número, pero en realidad se mantiene toda la base, habría que ver bien, sí, que hacen lo europeo, porque el Bayern, el Real Madrid, ya pusieron el grito en el cielo, dijeron que esto no les gusta, esto no les gusta también, porque abre el abanico, o sea, se abre la FIFA, y dice ya, pueden clasificar los 211 selecciones, vaya, peleense los 48 cupos, que son mucho más asequibles, y esto va a perjudicar al europeo, y ya sabemos que la UEFA está enfrentada con la FIFA, desde hace varios años, sacaron a Platini, posee un infantino, que era el secretario de Platini, entonces, todavía está la UEFA más cargada, Rusia, que está bien enfrentada con Inglaterra, entonces vamos a ver, en Inglaterra no les gusta mucho el tema, pero sí a los escoceses, por ejemplo, ya que los escoceses casi nunca clasifican, los 98 fueron, y van a tener mayor posibilidad, como recuerden, como dijimos al principio, va a haber un europeo por grupo, entonces sería bastante interesante, poner a pelear a toda la selección, y no de europeo en un grupo, sino que uno por grupo, y que le entre un africano, un asiático, un sudamericano, así que va a estar bastante interesante, igualmente, la definición, por ejemplo, si se van a ir a penales, si empatan en la fase de grupo, se va a tomar cerca del mundial de Qatar, ya se falta un montón de tiempo, faltan 6 años todavía, o 5 años, para ese mundial, así que, por ahora, esto es una especulación todavía, de lo que va a ser la FIFA, y todavía no se sabe, Infantino quizás termina su mandato, ahora el 2020, y el nuevo presidente, lo cambia todo, uno nunca sabe con la FIFA, con la señora FIFA, la mafia FIFA, como decía Carcura, así que, les quiero agradecer a todos, a quien en RECO, seguimos trabajando, sigan conectándose a Red Gold, un abrazo a todos los que comentaron, mandaron saludos, críticas, todo lo demás, y a los que no alcanzamos a leer, Miguelito hay más saludos, ¿no? Sí, siguen llegando, siguen llegando, y van a quedar, por supuesto, en este video, va a quedar, después de esta transmisión, va a quedar el video destacado, para que lo puedan revisar, mil veces, y también, puedan nuevamente, también, generar sus preguntas, porque la vamos a ir respondiendo, en posteriores notas, por acá, preguntando, si se aumentan los cupos, en Oceanía, por acá hay una opinión, contraria a la idea, a ver, Jacob Abarca, dice, no me gusta que se aumente los cupos, porque van a entrar varias elecciones, que van a dar puro la hora, Sí, tiene igual la razón, pero, pero por ejemplo, Jacob, yo te pregunto, ¿cuántos partidos de la primera fase mundial de Brasil, fueron realmente atractivos? No acordamos, que a Chile lo alababan mucho, por su estilo de juego, que era una de las pocas elecciones, que salía a buscar, y tiene razón, o sea, lo que vimos con Inglaterra, en el mundial pasado, o con Italia, en el mundial pasado, fue bastante discreto, o Uruguay mismo, bueno, Uruguay tiene su estilo de juego, y le ha dado resultados, pero, lo de Inglaterra, en el mundial pasado, fue bastante malo, está bien, tiene un gran nombre, tiene grandes jugadores, pero, no ha rendido bastante bien, Costa Rica fue, se paró, y, y clasificó con una gran táctica, con un gran juego, pero tiene razón, pero por eso, la fase de grupo es más corta, y yo creo que, eso es lo que trató de hacer Infantino, con la FIFA, reducir la fase de grupo, que, de los tres partidos, uno de cada, o dos partidos de cada grupo, perdían el interés, o sea, cuando jugó el último partido de Australia, su tercer partido del mundial, a nadie le importaba, o sea, ya estaba prácticamente eliminado, desde la primera fecha, entonces, es preferible que estos equipos, como dices tú, que son más discretos, se vayan más rápido para la casa, y que no queden, entre comillas, molestando a los que van a competir, que quizás nos toque a nosotros, no sabemos qué va a pasar con la selección, el 2026. Y en el Twitter, que también publicamos también esta transmisión, nos dicen, Christopher Johnson, mala idea de ampliar la cantidad de países, que puedan jugar, porque se va a echar a perder, el nivel del torneo, es lo que nos estaban comentando también, en el Twitter. Decíamos recién, hay selecciones que en realidad son bastante discretas, que van al mundial, y otras que les tocan grupos asequibles, pero esa es la gracia del fútbol finalmente, que las selecciones discretas, por ejemplo, hasta hace un año y medio, nadie creía en el Leicester, que iba a salir campeón de la premia, y ganaron todos los premios, Ranieri y Haxe, llevó el premio en África, así que, yo creo que está bueno democratizar, y está bueno tirar ahí, como se dice, subirse al ring, y agarrarse a combos con el que sea, como dicen por ahí, va a ser campeón, hay que ganarle a todos, ¿cierto Miguelito? Y cortamos ya, porque les mandamos saludos, a toda la gente que está conectada, y si se viene conectando ahora último, va a estar subido en 48 segundos aproximadamente, la transmisión en vivo ahí en el Facebook, así que para que la puedan reír, y sigan comentando, y le dan los comentarios a la gente, que están bastante entretenidos, que ya están generando conversación. Hay conversación entre los miembros, de esta transmisión, así que también va a estar interesante, siempre con respeto. Con respeto, hay algunos que se pasaron para la punta, pero siempre con respeto, vamos a aceptar la opinión. Si se pasan para la punta, es porque les gusta estar en la punta. Un abrazo a todos, que estén muy bien, seguimos acá en Red Gold, sigan comentando todas las notas, siguen visitándonos, están todos los goles fin de semana, está toda la información, así que un abrazo, que estén muy bien, ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!